Música Se jugó el partido del grupo B de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid contra Brujas quedando el marcador 0 a 0 pero dejando momentos como este y es que el director técnico colchonero Simeone se había decidido por Witzel para hacer el último cambio del partido a lo que el futbolista portugués Joao Félix mostró su enojo por no ingresar en el duelo correspondiente a la UEFA Champions League y es que el futbolista lleva ya varios minutos sin ingresar en esta competición internacional y ha tenido cierta molestia por el técnico colchonero a lo que te pregunto ¿tú estás de acuerdo o no con el enojo del futbolista? no olvides dejar tu comentario igual los invito a que me sigan en redes sociales para que estén al tanto de toda la información de la UEFA Champions League ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!